Bueno, queridos compañeros, estamos aquí tratando de resolver los prácticos de ARGIS. Tenemos acá el práctico 1. Vamos a tratar de resolver, para eso tenemos 3 preguntas y tenemos unos requisitos que son estos los que tenemos que cumplir en ARGIS. Entonces aquí se nos pide que ubiquemos el archivo HOMES, SHP y FLUTCOV que están dentro de la carpeta STUDENT. Obviamente ustedes ya deben tener la carpeta STUDENT instalada en el directorio tal como se ve aquí, en esta misma ruta. Y debe ser cargado en el mismo orden. Bueno, entonces vamos a colocar esto a un lado y acá vamos a hacer un clic derecho en busca de HOMES, SHP en MAPLE BOOT. Entonces vamos a añadir DATA, aquí obviamente tenemos que colocar STUDENT, H1, MAPLE BOOT y acá tenemos HOMES, SHP. Según lo que tenemos indicado, HOMES, SHP primero y después FLUTCOV. Entonces con HOMES, 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 SHP, AÑADIR y después añadimos el otro, el derecho, el nombre de DATA, SHP, AÑADIR. Ya tenemos añadido nuestros layers, ahora nos dedicaremos a resolver la pregunta. Dice, mostrar en color graduado las casas o construcciones por el ítem CLASE. En el cuadro, intervalos, indicar cuantas construcciones están en cada uno de los intervalos. Nos vamos aquí y revisamos las tablas. Este, por ejemplo, miren, si no tiene uno, vamos al siguiente. Y aquí tenemos el ítem CLASE, que es el que se nos pide. Tenemos que clasificar de acuerdo a esta, ¿no? A esta columna. Para eso hacemos un clic derecho. Vamos a FLUSIDADES. Y aquí, buscamos los campos, a ver dónde están. Acá, SIMOLOGÍA, CUANTITIES, GRANDUAL SYMBOLS. Tiene que ser acá nomás, VALOR, CLASS, y en vez de 5, que es predeterminado, le damos 4. Ahí está, ¿no? Y le hacemos, clic Aceptar. Ok, ahora tenemos que indicar cuantas construcciones hay en cada color. Podemos cambiar los colores también, no hay ningún problema. Pero, tenemos que hacer aquí nosotros una consulta. Bueno, le entramos entonces a la selección por atributo. Entonces aquí, digamos, este, eh, correctos. Le damos a HOMESIP, CLASS, GET, VALORES. Aquí tenemos todo. Y le decimos cuáles son los valores iguales a 1. Le damos OK. Y, si apretamos aquí, nos da todos los que tienen valor en 1 en la columna CLASS. Que son 20. Son 20. OK. Entonces, aquí tendríamos, vamos a borrar, CLASS, 1.20. Tengo aquí la respuesta, vamos a compararlas si están correctas. OK. Tengo que copiar la consulta también. Tengo que meterlo, en este caso fue 1, hay 20. OK. Aquí tengo la división que se hizo. En este caso tenía que ser en 4, ese caso está mal. Vamos a quitarlo. Y vamos a copiar este de aquí. Ya. O este de aquí, o el que está en propiedades. De acá. Entonces es el mismo, ¿no? ¿Cómo hice para copiarlo? Apreste Windows S. Lo seleccioné. Y, con ayuda de OneNote, hice un copiar portocopeles. Y me dirigí a Word y lo pego. Bueno, entonces ya tengo los que tienen clase 20. OK. Vamos a hacer la consulta otra vez. Vamos a hacer la consulta para los que tienen... Vamos a dejar de seleccionar. Con este quitamos la selección. Y volvemos de nuevo. Hacer una selección por atributos. Entonces es que en clase... Siguiente interno lo que sea de 2. OK. Sale 107. 107. Correcto. 107. Se seleccionan, como ustedes pueden ver, todos los que son del mismo color. Verde. Lechuga. OK. Aquí los tenemos. Quitamos la selección. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo por los atributos de 3 a 4. 3. Y. Aquí. Class. Igual. Ahí está. OK. No hay ninguno. Como posible, estamos en la consulta. Volvemos. En este caso no es manager. Ahí está. OK. No hay ninguno. Y aquí visualmente se puede ver. todos los objetos seleccionados. OK. Aquí lo podemos ver. No hay ninguno. No hay ninguno. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay ninguno. Aquí están los 8 reflejados correctamente. OK. Le doy a cae y los reviso. Son 8. Perfecto. y vamos por el último vamos a la selección vamos a renuevo productos, en este caso tiene que ser esto me parece interesante tenemos un copy y aquí está y regreso a este y en este caso va a ser el siguiente intervalo 5 cuántos son el siguiente intervalo 5 a ver cuántos son aquí están todos los rojos son 11 prevemos 11 perfecto resuelta la primera parte del práctico